Go! Rompe el sonido, mirando siempre En la calle no se pega el disco lente Pero eso no es frecuente Yo solamente es intermitente Unando demasiado fuerte Siempre con siempre Es intermitente Es una termita mandando a tus lentes Soy convidente, veo el futuro Tu mente, veo tu cerebro Lo delgado, lo enhebro Tu mente, tu mente Tu pensamiento para cabeza de termo ¿Vos lo entendés? Yo siempre consciente Sé lo que siento Si tú lo sientes, yo lo presiento Mi cabeza de termo y cuerpo de mate Para el combate O antes que me mate Vos decidaste Estoy fumando un bate En el hoy En el hoy Vos preparate Guacho, mirá lo que hacemos hoy No soy mate Sería como automates Pero sin el to Ey! Vicente el dios Sonando genial Haciendo simplemente lo que parte el disco Si te parte victoria Palio, yo confío Cabeza de termo Cabeza caliente Me voy al humo por los míos Vos más frío ¿Entendés? Se va al humo por los suyos Yo entiendo que vive Tuyo El tuyo no va por instinto Se va al humo por los suyos Porque ni a malo se manda y muere La cama picante Pero el humo es lo tuyo ¿Te sientes? Vos tomaste sin el tos Tomaste el atacar Con el combate Viniste pero sin flow flow Estoy fumando una flow Sería triple pero esto lo alcanzo un dos Cuacho, Roy Te va a ir mal ¿Sos vidente? En una bola de tristeza Y sos alto parapente Alto boludo Vean los toques Altos corrudos La torre gemela y la amistad que quedó Seguro El cual es el chiste de vos Y te creas culto El que creas que soy alto parapente Es un insulto Si ten puto Puto Teje puto Ja Me imagino tirándote un eructo Sería muy diferente que vos te paren de frente Vos te saquen los lentes A un toshake Bastante exponente Vos te fumas un flow Yo me tomo un vino en el La mierda de flow Última Media torre pero doble craño Que lástima que solo media los haya dejado Llorando por años a esos extraños Ey Que paro Cuando se mochea y vas te fue Jurado la cuenta de 3, 2, 1 Réplica La gana de vivir se nota mucho Jajajajaj Jajajajaj Dale What's up? Enchuga Naujuu Copa ¿Qué quieres morir? Tengo un jugueto ¿Vos? Chau 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 Vos sos la mitad de la torre caída Yo en el quinto elemento No en la quinta avenida Tu hermana esta avenida Yo le voy a dar lo que necesita El rima de la piba El yo rima expresiva Si la piba esta avenida No es porque la discusión sea consentida No para consentidos Esta avenida En serio rima expresiva Rima deprimida Estando tranqui en mi avenida Estamos en mi urbiova No jodan Broda no entiendes Tu mierda es una joda Guachotos de ajedrez Y vas a morir al fil Levanta en la avenida Pero en la avenida Brasil Ey no se lo entiende Eso es lo ritmo Me sumo a punto a fin Lo del punto justo Te lo digo Es el fin Esto no es ajedrez No va a morir ni el al fil Hijo de mi puta Vamos a resistir al fin Vos es un delfín Yo te estoy hablando del principio No delfín Vos cortes Esto dura al fin Yo Un disparo Un hachazo a lo Paladín Matando cosas al vino Un flow de tiro Te fuiste para allá judío En serio de tener ritmo Entendes que yo entro tranquilito Invicto Es que no lo entiendo Porque ya no es lo mismo Si eres un paladín Pongo fin con mi hilo Si es al fin Yo digo al fin Y machetado Vestido con ropa de Calvin Ey ¿Ves? Y es así Calvin Train Para entenderlo ¿Viste? Suena así Entonces el paladín Antes que el hogar llegaron Que marche Te marches cínico De reminpinta Este día en la marcha A vos te importa una garcha A mí Me importa subir de racha Me importa subir de racha Me importa que marche Si no se cierren Si se abran Que su mente se expanden Si están ahí os por una lucha Y una causa Rimas el veces Me escuchan ya de la pausa Y si compueban esa causa Va no Porque todos tenemos una pauta Cumplí la pauta Poné la pauta Ponéte a pensar lo que pasa Y no lo hagas en tu casa Guachín soltale al ajero Pues suena ajero Esto es un paladín Yo y un guar Re rojero Ey ves Volvemos al juego Tirando un estilo Sacado del intermedio Tiempo Jurás la cuenta de 3, 2, 1 Jajaja Religa Ah pensé que estaba buscando Religa Pasa 1 La otra pasa 2 La otra pasa 2 La otra pasa 2